Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca Y antes de seguir permítanme presentar a los nuevos invitados con nosotros Miguel Riz Buenas noches don Miguel ¿Cómo está usted? Hola Jesús Ángel encantado de estar aquí con vosotros contigo sobre todo Miguel hay que decir que no solo estrenó con mucho éxito ese documental de Yerma 2030 Que el próximo 15 de mayo se va a emitir aquí en un programa especial del mundo al rojo Sino que ahora ha sacado uno nuevo que es Memocracia, la distopía que nadie votó Sí, 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 yo ya te decía me planteé de qué temas no se pueden hablar y entonces dije hay que hablar de alguno de ellos Y al final resulta que vamos a hablar de todos porque esos todos como si se ve el cartel de la nueva película Forman eso que llaman ahora la agenda 2030 que no es más que fue místicamente un plan de unas élites que no hemos votado ninguno Y que utilizan el 21 de mayo se estrena en Madrid En Cinesa Las Rosas aquí en Madrid Y bueno luego seguimos en Bilbao, luego iremos a Barcelona, Zaragoza En estrenos privados porque todavía no tenemos una distribuidora valiente que quiera llevar esto a las carteleras Pues nada, esperemos que tenga mucho éxito y hablaremos muchísimo de esta nueva película Con nosotros también está don Fran Trejo, buenas noches don Fran, ¿cómo está usted? Don Jesús Ángel, buenas noches Decía usted que dentro de poco podremos desvelar la verdad detrás de lo que se esconde Detrás de un colchón que está situado en el Palacio de la Moncloa Bueno, yo creo que cuando la UCO empiece a tirar de la manta y den resultado a las investigaciones Probablemente Bueno, ya le puso a Lama, le puso un software espía Sí En el cual ya tiene sus documentos, sus conversaciones anteriores Que aparece una señora que vive junto a Pedro Sánchez, o eso dice Claro, el tema ya no está en lo que aparezca de la señora de Pedro Sánchez en estos autos que está investigando el juez Peinado El problema está en las posibles conversaciones que haya podido tener el presidente del gobierno con su señora Y que haya podido afectar a alguna toma de decisión o algo relacionado con la trama de Coldo Yo me niego a llamarla trama Aldama, yo la llamo trama Coldo ¿Cree usted que, bueno, Aldama ya ha pedido un nuevo abogado y ha pedido tirar de la manta? Correcto O sea, que es otra cosa más que se va juntando Y Aldama era la persona de contacto de Begoña Gómez Y digamos en esa unión con la trama... La duda que me queda a mí es si Aldama tirará de la manta en la comisión de investigación del Senado Que me da que no, y donde realmente va a tirar de la manta es en la investigación judicial ¿Por qué? Porque, como decíamos hace un momentito, la propia UCO es la que tiene las grabaciones de las conversaciones que le ha tenido Entonces, Aldama ni su defensa son nada idiotas y lo que buscará será dar información a cambio de una atenuación de la condena Y eso es así de claro, vamos Pues yo lo veo así, aparte, Aldama no es un político que tenga que estar al resguardo y vivir del sueldo público Aldama es empresario, Aldama no tiene nada que ver con la política Vino ahí a hacer un trabajo para Globalia, lo hizo y bueno, le salpicaron Aldama, que según Ábalos, no estuvo en Barajas Yo le he oído que sí, yo juro que... Como dijo que no existían las maletas No existían las maletas, sí, pero fíjese usted, don Jesús Ángel No le demos idea, ¿no? No, no, pero es que aquí ahora mismo sí que necesitaríamos un careo entre Coldo y José Luis Ábalos Porque Coldo dijo que bajaron 12 maletas y Ábalos dijo que ninguna O sea que bueno, aquí hay caso, señores de los ropones negros, aquí hay caso Pues vamos a continuar, vamos a continuar con esta noticia que habla que la mujer más rica de Marruecos Atención y aliada de Begoña Gómez tiene un plan de inversión en Canarias de 35 millones de euros Tenemos al otro lado de Sky a don Asif Tiberman Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, señor Rojo, aquí estamos viendo el panorama Muy bien Bueno, ¿quién es esta mujer, la mujer más rica de Marruecos que tiene... Digamos, era una aliada preferencial de la señora Begoña Gómez Que ahora desembarca en las Islas Canarias En el gobierno de Pedro Sánchez siempre o casi siempre está relacionada Begoña Gómez Empieza a ser un patrón, es decir, no se sabe por qué del giro brutal de Pedro Sánchez en la política exterior Se sabe que ha habido un problema grave, gravísimo de espionaje del móvil de Pedro Sánchez y de su mujer probablemente Y el patrón se cumple, es decir, hay intereses económicos satisfechos como por ejemplo la facilitación de inversiones marroquíes en Canarias Que es un objetivo político más que un objetivo económico Es decir, el mismo patrón que sucede en todo lo que estaban hablando Cuando hay un escándalo como el de Delsi, está Aldama Y Aldama al día siguiente, al día siguiente de estar con Delsi, ¿con quién está? Con Begoña Gómez Al día siguiente se reúne con Begoña Gómez Cuando hay una compañía que se lleva... ¿Por qué cree usted que al día siguiente de estar con Delsi se reúne con Begoña Gómez? Al día siguiente de estar con Delsi estuvo en un acto del cual existe una fotografía En un acto, no recuerdo exactamente la denominación, era un congreso o un tal Y entonces hay una fotografía con cinco personas, una de las cuales es Aldama y otra es Begoña Gómez Aparte de las reuniones que ha tenido con ella En el caso de Ere Europa sucede lo mismo Es decir, hay una empresa que se lleva más de mil millones de euros Entre subvenciones directas, avales y líneas de crédito blando Y esa persona, o sea, el responsable de esa empresa, el señor Hidalgo Se reúne con Begoña Gómez antes y se reúne después También en la habitación del hotel de San Petersburgo Y a la vez, mediante dos sociedades, patrocinan y ayudan al máster de Begoña Gómez Es decir, es un patrón Siempre que hay interés económico oscuro Está relacionada de una manera Begoña Gómez Si no siempre, casi siempre ¿Puede ser el eslabón de esta cadena de favores entre unos y otros, Begoña Gómez? Yo creo que sí, o sea, es decir, las relaciones de Begoña Gómez con el mundo marroquí Que es el origen de esta pregunta Estaban constatadas, las sabíamos antes de que estallara el escándalo Pero es que yo creo que esto viene de la propia escalada de Pedro Sánchez a la Secretaría General Es decir, cuando Pedro Sánchez... Pedro Sánchez es un tapado Pedro Sánchez es un tapado que pone Rualcaba para que esperen, esperando a Susana Esto se nos olvida, pero esto era así Los que conocíamos a Pedro Sánchez nos llevamos las manos a la cabeza Dijimos, ¿cómo pueden poner a este señor? Bien, pero le pusieron Pero luego, cuando monta la que monta Cuando monta el pucherazo Cuando se va en el coche Esa operación Bueno, esto no lo puedo demostrar Pero tampoco tengo ninguna duda Esa operación la financia El suegro de Pedro Sánchez Con el dinero que viene de donde viene Y en esa decisión, digamos, de asaltar la Secretaría General Yo no tengo ninguna duda de que es una decisión que toma de acuerdo o instigado por Begoña Gómez Y nuevamente estamos hablando de poder El poder que asalta Sánchez Y el dinero, en ese momento el dinero que pone la familia de Begoña Gómez ¿Cree usted que Pedro Sánchez quiere dar un golpe de Estado? Quiere acabar con el Poder Judicial Quiere acabar con los medios de comunicación Porque no tiene otra salida para poder salvar a su mujer y salvarse él? Yo creo que el proyecto es previo y simultáneo Es decir, obviamente El cerco Las actuaciones judiciales en torno a los tejemanejes de Begoña Gómez y de Coldo Etcétera, etcétera Han acelerado el proceso Han acelerado el proceso sin duda Lo que pasa es que yo creo que está usted de acuerdo Pedro Sánchez está perpetrando ese golpe de Estado No con tanques, no con balas Pero sí desmontando literalmente, asaltando literalmente todas las instituciones del Estado Lo está haciendo desde antes que surjan estos escándalos Es decir, ya en realidad prácticamente todos los órganos fundamentales del Estado de Derecho Están controlados directamente por el Partido Socialista A veces sin pudor ninguno Es decir, la forma en que manejan Televisión Española El Tribunal de Cuentas O ya el Tribunal Constitucional En el cual tiene al presidente del Tribunal Constitucional Trabajando para Moncloa Es decir, el presidente del Tribunal Constitucional Está trabajando para que las fantasías húmedas Contra el Estado de Derecho de Pedro Sánchez Se hagan realidad Todo eso está ya copado y sin ningún pudor Entonces prácticamente queda El Consejo General del Poder Judicial Y el asalto al Tribunal Supremo Que en gran parte están ya encaramados Porque hay mucha ideología allí Pero les queda muy poco Les queda muy poco Entonces yo creo que obviamente La impunidad es un factor importantísimo Pero creo que hay un factor de poder O sea, el problema no es Pedro Sánchez o su entorno corrupto El problema es el proyecto totalitario del Partido Socialista Que también es corrupto, pero es totalitario, en mi opinión Pues don Asís, como siempre, un placer tenerla aquí Reciba un fuerte abrazo Un placer y nada, habrá que salvar España de todas maneras Esperemos que sí, que se salve España Cuídese mucho Muy buenas noches y gracias a todos Buenas noches Vamos a seguir amigos Porque atención Que dice que el caso Begoña Gómez Manos Limpias denuncia como cooperador al conseguidor de la trama Coldo Dice que reclaman al instructor que al Lama y los también empresarios Carlos Barrabés Y Javier Hidalgo sean considerados colaboradores necesarios del supuesto tráfico De influencias Manos Limpias ha ampliado su denuncia contra Begoña Gómez Como hemos dicho, al incluir al empresario Barrabés A quien supuestamente avaló por carta la esposa del presidente del gobierno En sendas adjudicaciones Víctor Daldama imputado de la trama Coldo Y Javier Hidalgo, CEO de Globalia Como presuntos cooperadores necesarios del delito de tráfico de influencias Que atribuyen a la mujer de Pedro Sánchez Que no está imputada de momento en el procedimiento Aunque ya los papelitos que le llega a Begoña Gómez es como investigada Señor Zantrejo Aquí ya sale de nuevo al Lama Que es la pieza mágica de esta jugada Porque claro, al final, si relacionamos lo de Delsi ¿Quién consigue que paguen al Lama? ¿Al Lama tiene tanto poder para que paguen a Europa el gobierno de Venezuela? ¿O presuntamente tuvo que coger Begoña Utilizando a la mano que mece la cuna Que es el embajador de la narcodictadura El señor Zapatero Para hacer esa negociación Y que presuntamente llegaran esos dineros En esas maletas de Delsi Rodríguez? Porque justo después de que llegara Delsi Rodríguez Dicen que hay un apunte contable Que llega a los 200 millones a Europa Por lo que comentaba, por la descripción que ha hecho Asis Timerman Y por cómo se han ido conociendo los hechos Que presuntamente da la sensación de que la señora Gómez es como el perejil Que está en todas las salsas Y la salsa en este caso es el señor Aldama Es decir, vemos, todo hemos visto en unas imágenes del diario El Mundo Que daba en primicia hace unas semanas Imágenes del señor Aldama en la pista Recibiendo a Delsi Rodríguez Y posteriormente, según se ha publicado en prensa Hemos visto como se ha reunido el señor Aldama con la señora Gómez Incluso han estado departiendo en San Petersburgo en un hotel Y claro, es que al final todos los caminos llegan al mismo sitio Llegan al mismo sitio ¿Usted cree que Aldama tiene capacidad para negociar con una narcodictadura Como la de Venezuela? Y traer los 200 millones O Aldama era, entre comillas, y presuntamente el testaferro De otras personas que estaban por detrás haciendo la negociación Para traer ese dinero Aldama no tiene ese poder como para negociar con Venezuela Y que la señora Rodríguez pare su avión con una maleta Presuntamente o presumiblemente llena de dinero Aldama es un empleado de Europa Y que su obligación está en recuperar el dinero que Venezuela le debe Por los medios que sea ¿Qué ocurre aquí? Que según hemos conocido Pues parece que había determinadas vinculaciones Con empresas de Grupo Globalia Con el máster o con la cátedra que dirigía la señora Gómez Y que fruto de esos contactos Había unas determinadas confianzas y conocimientos A partir de ahí Supuestamente podemos ponernos en lo que estamos conociendo día a día ¿No? Don Miguel Hombre, yo creo que el flujo de dinero Entre Venezuela Y España Cada vez que gobierna el PSOE Es como para Investigar Como para preocuparse De ahí Pues tendrá que ser la justicia Quien Quien tire de ese hilo Para ver Si todo esto son casualidades O realmente es que está todo relacionado Porque claro Todos recordamos Que antes de la famosa pandemia El escandalazo fue aquel Aquel aterrizaje De un avión Con una señora Que no podía pisar suelo europeo Como Delsi Rodríguez Yo como tú sabes Estuve viviendo un tiempo en Venezuela Y sé Qué tipo de políticas son las que se hacen ahí Entonces Que vinieran aquí Bajara Exactamente Una mujer que Que allí tiene un poder Perseguida por narcotráfico en Estados Unidos Y que allí tiene un poder Como su hermano Tiene un poder Vamos casi un nímodo Entonces Que se junten Nuestros dirigentes Supuestamente democráticos Con este tipo de personajes Que ahora Uno diga Que no sacó maletas Que el otro Asegure que sí Sacaron 12 Yo estoy con Fran Tenía que haber un careo ya O sea Tenían que Que ponerse colo Delante del otro Y a ver qué pasa ahí Porque todo esto Nos lleva otra vez A Begoña Gómez Y tenemos el vínculo después También con Marruecos O sea En qué manos está España Ahora mismo Porque Esto parece una trama De una Pérdida Aquellas De los años 80 El cine negro ¿Sabes? No sé Yo como cineasta Lo veo como una Como una película Chunga Como cineasta Te voy a dar una referencia Cinematográfica De Manchurian Candidate El mensajero del miedo Película del 62 De Frank Enheimer Creo que era Frank Enheimer Sí Y que básicamente Porque voy a lanzar Otra posibilidad Al hilo de lo que estáis diciendo Parece todos que estamos pensando Que esto ha podido ser por dinero Y si no es por dinero Y si no es por dinero Porque otra cosa puede ser La película El Manchurian Candidate Era básicamente Que venía de territorio De en aquel momento Creo recordar que era de Corea Un oficial americano Un grupo oficial Habían sido Brainwash Lavado el cerebro Y estaban en la cercanía De conseguir un primer candidato A la presidencia de Estados Unidos Controlado en aquel momento Por el Partido Comunista Chino Voy a lanzar una teoría Y es la siguiente Si uno coge La lista de países Que quieren O han querido tener Influencia en España ¿Vale? Venezuela Barra Irán Barra Cuba Que ese es un eje ¿De acuerdo? Marruecos Rusia Han querido tener Influencia en España De una manera Desestabilizando Lanzando primero La colonización Podría incluso meter Los intereses gibraltareños En la ecuación ¿Vale? Curiosamente Solapa perfectamente El mapa De aquellas potencias Que han querido Influir en España Con todos los movimientos De la señora Esposa Del presidente del gobierno Y sus múltiples aliados Las noches blancas No en Moscú Sino las noches blancas De San Petersburgo Las noches marroquíes Las noches En este caso Del aeropuerto Venezolanas Los intereses A ver La república La noche La república dominicana Que es Bueno Eso es más Territorio Estamos dejando El margen Y toverni Exacto A ver si esto No es O no Y estamos dejando De lado El hecho De que el ministro De asuntos exteriores De España Estuviera Emparejado Con una máxima directiva De una empresa Que está prohibido Que instale En este caso Huawei Porque sus equipos Espían Cuando tú instalas Un router De Huawei Espían Y le mandan Directamente copia Al partido comunista Chino Y a las autoridades Chinas De lo que está pasando Y están instalados En los centros De mayor seguridad De España E incluso De inteligencia Qué curioso Que no se está planteando Yo lo dejo caer ahí Nada más Como hipótesis Informada Que es Solapan Todos los movimientos Y todas las relaciones Internacionales Con aquellas naciones Que han querido tener Una influencia Bien Para desestabilizar España O bien Para invadir Y apropiarse Primero Económicamente Y luego Físicamente Como vendrá Con Marruecos Partes de España Yo ahí lo dejo A mí lo que realmente Me sorprende Es que Que esta señora Se fuese a San Petersburgo A reunirse Con Aldama Y con Hidalgo ¿Dónde vivía quién? El hermanísimo El hermanísimo Aquí los extremeñinos Se tocan ¿Verdad? El hermanísimo El hermanísimo Piso En San Petersburgo Sí, pero curiosamente Estaban en un hotel Sí Pero ¿Qué pintan? Vale Perdona Que te interrumpí Pero me entiendes Que aquí hay una serie De correlaciones Muy raras Bueno, una serie De correlaciones Que esperemos Que la UCO Y que la justicia Le pongan fecha Le pongan datos Y veamos el periplo Veamos el periplo Y que ese periplo Termine donde tenga que terminar Voy a leer esta noticia Dice ¿Y si Begoña Gómez Es imputada? Dice La UCO Investiga el caso De la mujer de Sánchez Esto ya se lo dio ayer Es verdad Que ayer El abogado Hay toda Guisa sola Sacó ya Documentos Donde A Begoña Gómez La tratan Begoña Gómez Investigada ¿Vale? Y bueno Ser imputada Es una figura Procesal O investigada Que es exactamente Lo mismo Que no quiere decir nada Pero Digamos que Ya el juez Deja plasmado Que es imputada ¿Cuánto tiempo Podría durar Pedro Sánchez El abogado? Creo que Pedro Sánchez No hubiera En cualquier país De nuestro entorno No hubiera durado nada De hecho Tenemos las declaraciones De la mujer de Nicler De hace unos días En las cuales decía Que Que en Reino Unido Por mucho menos De lo que Se le atribuye A la señora Gómez Su marido Tendría que haber dejado En aquella época A la presidencia Del Reino Unido Es decir Yo creo que Pedro Sánchez Debería De haberse marchado El otro día Y haberse marchado Por la puerta grande Porque ahora Si que no se va a ir Por la puerta grande Ahora Ahora ha hecho Como se dice En argor ciclista Ha hecho la goma Es decir Me descuelgo Y vuelvo otra vez Al pelotón de cabeza A pegar un arreón A ver si soy capaz De llegar a la meta Pero para mí Que es mucho más grave Porque al final Usted lo acaba de decir Ahora Don Jesús Ángel Es decir En la cabecera De la cartita Del tribunal Pone investigada Que con el cambio De denominación Si tuviéramos Que regirnos Por como se llamaba antes Estamos hablando De hace dos años O tres En lugar de ser investigada Ser imputada Porque ahí lo que Lo que se hizo Bueno Fue cambiar Y decir Bueno Hablamos de investigado Imputado Es cuando ya te sientes En el juzgado Porque hay evidencias claras De que hay Un presunto Delito Si no se hubiera cambiado La denominación En este momento Sería imputada Yo no entiendo Que hace este señor A ver Si que lo entiendo Entiendo que Entiendo que está En una huida delante Entiendo que está Intentando Intentando defenderse Intentando que su mujer Tanto su mujer Como él Salgan indemne Pero yo me da La sensación De que Todo lo que ha intentado O todo lo que intenta hacer Se le va a volver En su contra Y va a ser mucho peor Porque al final Al final Si realmente Hay una trama Que es presumible Presumiblemente la hay Si realmente Hay grabaciones Es muy probable Que incluso En alguna de ellas Salga el presidente Del gobierno Porque recordemos La que intentó La semana pasada El presidente del gobierno De acusar De acusar a Rajoy De intentar Que la policía patriótica Lo investigara Cuando quien realmente Se tomaba cafés Con la policía patriótica Era el actual Presidente del gobierno Cuando llegó A la secretaría general Del partido socialista Es decir Que Sánchez Pedro Sánchez A la postre Presidente del gobierno español Se tomaba cafés Con la policía patriótica O sea Que al igual que Villarejo Tenía esa Esa grabación Es probable Que la UCO Tenga alguna grabación Que pudiera Que pudiera Presuntamente Incriminar De alguna manera Al presidente del gobierno Lejos De la ya Incriminación Implícita Que tiene Dentro De los consejos De gobierno Por haber aprobado El rescate A Europa Señor Riz Estamos hablando De que Si Begoña Cae Cae Pedro Sánchez Que van unidos Las manos Yo es que creo Que las casualidades No existen Y Esas famosas Escuchas El caso Pegasus Que habría ahí En ese teléfono De Pedro Sánchez Que a la vez Y siguiendo con la Con la hipótesis Planteada por Víctor Estamos aquí jugando A un juego Geopolítico Bastante feo Para España Porque a partir De que se levanta El caso Pegasus Que luego se vuelve a cerrar Abordaros Es cuando Sánchez Empieza a favorecer A Marruecos Y si nos retratraemos Hace un rato Hemos estado hablando Ahí en Petit Comité De que un país Para ser fuerte Necesita Por ejemplo Wolframio Por ejemplo Todos estos Minerales raros Que hay en la costa Que ahora mismo Se está adueñando Marruecos Que por aquellas Lo decía el ministro Ávila No sé si os acordáis En 2004 Esas aguas Que son En teoría Deberían ser nuestras Que España No las reclamó Desde que el PP Marchó Y Aquí se está Favoreciendo En todo A Marruecos La señora Del presidente Y a Gibraltar Y a Gibraltar Y por otro lado Tenemos A Gibraltar Por esa zona Se está favoreciendo A dos narcodictaduras Como es Marruecos Y Venezuela Bueno Y ¿Y qué está pasando Y qué está pasando Con el narcotráfico? ¿Qué pasó hace poco Con los guardas civiles Que desafortunadamente Murieron porque no tienen Medios técnicos? Sin embargo Los tiene Marruecos Porque se les está dando Dinero nuestro Y las lanchas Solo hay que verlos A los pescadores Yo estoy en contacto Con pescadores del sur Que te cuentan Que todos los días A plena luz del día Son Mira una lancha Otra 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 Del estrecho Tiene un componente Jamás había tenido España Tanta capacidad de presión Sobre Gibraltar Como tiene El Gibraltar Abandonada a su suerte Tras el Brexit Y sin embargo Está Alvarez Metido En una cesión Ni siquiera De presidentes de gobierno Ya no De jefes de Estado En una negociación Para dárselo Todo a Gibraltar Recordemos Todas las corruptelas Que ha habido En el Parlamento Europeo Relacionada con Miembros del Partido Socialista Tenían origen En fondos gibraltareños En fondos rusos Y en fondos marroquíes Cierto Y Marruecos Gibraltar Rusia Y Las narco Las narco iraníes No Sabemos A cuantos políticos No solo del PSOE En el caso de Marruecos No solo del PSOE Que hay altísimos miembros Del Partido Popular Que han recibido Vacaciones Estancias Acuerdos Recordemos La relación Directísima Que tiene El Partido Popular Con el partido Que sostiene A la monarquía Claro Y que exige La entrega De Ceuta Y de Melilla Aquí estamos hablando De geopolítica Yo creo Que estamos hablando Más de geopolítica Que de dinero Que de dinero Por supuesto Pero aquí estamos hablando De geopolítica Miguel tocaba un tema clave Que yo creo que es el tema De las aguas jurisdiccionales Y lo que legisló Las cortes marroquíes Durante la pandemia Es decir El agrandamiento De sus costas Y de sus millas marinas En detrimento De las internacionales Ya no Ni española En detrimento De las internacionales Y que el propio gobierno De Pedro Sánchez Aún no ha reclamado Y yo quería decir una cosa Al hilo de lo que Estábamos comentando Y era por lo que Le pedía la palabra Al hilo de lo que Estábamos comentando De los Bueno pues De la implicación De la Presunta implicación De la señora Gómez De si podría salir Alguna Alguna conversación Del propio presidente Y demás Hay una noticia Del pasado 29 de febrero Del diario Punto com Que firma Juan Guirado Que dice Begoña Gómez Se quería divorciar De Sánchez Si no era presidente Ojo yo ahí la dejo Yo ahí la dejo Pues vamos a dejarles Otra noticia Porque atención Que si éramos pocos Como dicen Para yo la abuela Miren Primera querella Contra el PSOE Por financiación ilegal Y organización criminal En el marco De caso Coldo La asociación Protege España Ha presentado La primera querella Contra el Partido Socialista Obrero Español Por delitos De financiación Ilegal Y organización Ilegal En el marco Del caso Coldo Dicha querella También va dirigida Contra Javier Hidalgo Es consejero Delegado De Globalia Y este grupo Empresarial Según se ha podido saber Dicha querella Ha sido remitida Ha sido remitida A la Audiencia Nacional Para ser remitida Al titular Del juzgado central De instrucción Número 2 Ismael Moreno Que investiga Las compras De material sanitario Durante la pandemia Del COVID-19 En 2020 Por parte Del Ministerio De Transporte Que dirigía José Luis Ábalos El gobierno balear Que presidía Francina Armengol Y el ejecutivo canario Que lidera Ángel Víctor Torres La citada denuncia Ha sido presentada Por presuntos delitos De organización criminal Atención Tráfico de influencias Cohecho Blanqueo de capitales Prevaricación Malversación De caudales públicos Defraudación fiscal Y financiación Ilegal De los partidos Todo ello Con motivo De la adjudicación Presuntamente irregular Del suministro De atención De cerca de 20 millones De mascarillas FFP2 Durante la pandemia Del COVID-19 Eh Pues una más Señor Señor Del Real ¿No? Sí Aquí A ver Me desdigo De lo dicho Porque Claro Cuando En estos movimientos Geopolíticos Se mueve mucho dinero Aparecen Los amarrateguis ¿No? Los aprovecha Tegui Y los Consigue Dinerites Que es Esta tramilla A ver Las tramas serias En este país Son las tramas De financiación De los partidos Y esta Por alguna Cuestión Yo hasta ahora No sé Vosotros Que os parece A mí me parece Que esta no va De financiación Del PSOE Habiendo como Habido tantas Que va más Por un aprovechamiento De una oportunidad Caótica Y engordar Esa oportunidad Caótica Que todo hay que decirlo Vamos a hacer Que la pandemia Provoque más Necesidad De materiales Para nosotros Que hemos encontrado Una mina Es como Que se encuentra Una beta de oro Y dice Vamos a ir tirando Y la propia Ambición Y el propio Dinero fácil Les lleva A más A más A más Y total Tengo a todo el mundo Encerrado Tengo el real decreto La gente la tengo Acogotada Y acojonada Con que se tienen Que quedar en casa Con que se tienen Que vacunar Decían que no Obligatoriamente Y luego resulta que Ahora se desdicen Pero Aquí Estamos hablando De ese dinero Que se ha estado moviendo Y creo que solapa En algún momento Esta otra trama Pero creo que no está Tan relacionada No veo a Coldo Y a Alvarez Perdón A su jefe En una trama Internacional Más allá De que hayan Recurrido No al jefe directo Me refiero Al ex ministro Hayan Requerido El servicio De personas De otras nacionalidades Para servicios Que parece que sí han recibido Eso es lo más internacional Yo estoy de acuerdo contigo Aquí no estamos Ante una trama Como la de los seres Yo creo que aquí Estamos ante una trama De enaltecimiento Del propio ego Y de Bueno De llenarse Los propios bolsillos En base a Lo que tú comentabas Hace un rato A una A una situación O a una desgraciada situación Que vivimos Todo el mundo En particular España Y de la cual Bueno pues Es responsable En parte El gobierno De España Que había entonces Yo siempre Lo recuerdo Aquí en esta casa Artículo 149.16 De la constitución Señores de Podemos Señores del gobierno Máximos responsables Ante pandemias Ante grandes catástrofes El gobierno El gobierno español Con lo cual Ustedes son Los únicos Responsables De lo que ocurrió En la pandemia Pueden acusar A la señora Pueden acusar A la señora Socialista Como organización Criminal Yo entiendo Le está hablando De que un partido Político Puede ser condenado Como si fuera Una mafia Si claro Y al final Lo puede condenar A la disolución Literalmente Exactamente Yo aquí Entiendo Que los letrados Que han redactado Esta creía Denuncian Al partido Socialista Porque El 80% De los implicados En esta presunta Trama Son socialistas Y además No es un socialista Cualquiera Vamos a ver Todos recordemos Quien era José Luis Ávalo José Luis Ávalo Era el que mandaba Secretario No, era el que mandaba Era el Alfonso Guerra De la actualidad Es decir Era el que mandaba En el PSOE Y el que mandaba En Moncloa Quien era Quien era Quien era La mano derecha Del que mandaba Quien era Santo Cerda El amigo Del que mandaba Quien era Pedro Sánchez La cara bonita Del que mandaba Porque al final Vamos a ver Al final Si esto lo recoge El propio Pedro Sánchez En su manual de resistencia Se subieron cuatro En un pello Bueno Eso Metafóricamente Estamos hablando Metafóricamente Metafóricamente Se subieron cuatro En un pello Había un chofer Que venía De la portería De un prostíbulo Que lo trajo El señor Santo Cerdán A la postre Y de nombre Coldo Después estaba Santo Cerdán El propio Ávalos Que fue el que convenció A Pedro Sánchez De subirse en el pello Y estaba el dueño del pello Y a partir de ahí Con aquellos mimbres Construyeron esta cesta No olvidemos Que la trama Coldo Nace de la trama Ávalos Ávalos era Donde se sienten cómodos No lo sé Yo sabía que se compró Un pisito No, eso lo dijo El otro día Es que era El factotum En un territorio No lo había Leído yo Desde ese punto de vista Claro, claro Entonces Es muy importante Que Ávalos Nace Crece Se reproduce Y crece Económicamente En Valencia Y luego es cuando salta Siendo Un área De enorme importancia Del PSOE A apoyar A este candidato Loco Y donde montan Todo este número Que es más Como tú y yo bien Sabemos de propaganda Y comunicación Porque en realidad Luego se movían en avión Etcétera Y hacían la foto En el coche Que era mentira Muy rápido No Y al hilo De lo que estamos comentando No nos olvidemos también De la consultora Del hijo de Ávalos De Ávalos Junior Es decir Que era la que La que llamaba A los gobiernos De Iberoamérica Y llamaba En nombre de Claro Si te dice Que llama Ávalos ¿Quién puedes interpretar Que es? Tú no sabes Si es padre o hijo Es verdad Que el hijo se llama Como tú Esto es yo Y se llama Víctor Aquí se llama Víctor Todos los malos De la película Yo no digo Yo no digo Que tú seas malo Bueno Víctor Aldama Vamos a continuar Porque precisamente Vamos a hablar De Víctor De Víctor Aldama Dice El conseguidor de Coldoy Inquieta al Partido Socialista Dice En estos momentos El exministro Que era Quien tenía Como mano derecha Al asesor Coldo García Ha coincidido En desentenderse De todo Y negar todo Desde una situación penal También completamente diferente Porque Ávalos No aparece en el sumario Ni está imputado Pero este movimiento De control de daños Que afecta a Moncloa Y al Partido Socialista Obrero Español La pieza que se antoja Más débil Y que al menos De momento Preocupa Es la de Víctor De Aldama Presidente del Zamora Fútbol Club Y considerado Como uno de los cabecillas De la trama Por su presunta prevalencia En el Ministerio De Transportes Por ello se cree Que influyó Para que los contratos Acabaran siendo adjudicados A soluciones de gestión Empresa asociada A la trama Por cierto Aldama También estuvo Con Ávalos Y su asesor Coldo En el aeropuerto Para recibir a la vicepresidente Venezolana Delsi Rodríguez Y se le conoce En la investigación Como el mediador En nombre de Europa Fue detenido Por la Guardia Civil El 20 de febrero Y está investigado Por delitos De organización criminal Tráfico de influencias Cohecho Y blanqueo de capitales Por su grado de implicación Posee información privilegiada Del caso Y su colaboración Con la justicia Podría ser Atención determinante Y a él servirle Para eludir Un posible ingreso En prisión Al no tener Antecedentes Penales De hecho Ya tiene un abogado Señor Riz Tiene ya un abogado Experto En este tipo De negociaciones Con la justicia Para librarse O sea Yo canto Os cuento Todo lo que está Detrás de esta trama Pero yo Aunque me condenéis No voy a prisión Pues seguimos Con las pelis Yo ahí Ya no veo La peli De geopolítica ¿No? De que hay Unos países Que quieren tomar El control del nuestro Y por tanto Van Poniendo fichas Yo aquí ya veo Lo de Toma el dinero Y corre Si volvemos Al año 2020 Esa pandemia Gestionada Yo creo que De la forma Teor posible Por el PSOE Ahí Estamos centrándonos En las mascarillas Pero el día Que se empiece A investigar Todo el dinero Que se ha gastado En esas vacunas Que supuestamente No se han obligado A poner a la población Aquí puede saltar Se habla En este caso Estamos hablando De mascarillas De EPI De material Sí, sí Material sanitario Sanitario Dice que Sobre costes Mordidas Etcétera Se puede hablar De 25.000 millones De euros Imagina Imagina Ni a unas semanas Y te digo una cosa Ni a unos días Y te digo una cosa ¿Tú crees que en España No había ninguna empresa Que fabricara todo eso? No, no Bueno, ya Pero vamos Vamos a centrar el tiro Por supuesto que Vamos a centrarnos ¿Qué pasaría Si Aldama Tira de la manta? ¿Usted cree que va a tirar De la manta? ¿No va a tirar de la manta? ¿Y qué pasaría? ¿Hasta qué punto Está comprometida Begoña Gómez Ábalos Coldo Y todo el PSOE? Sobre el condicional Yo creo ¿Qué pasaría así? No, no Es que va a cantar La traviata Es que si Aldama Si Aldama canta La traviata A Pedro Sánchez Mañana está dimitiendo Y convocando elecciones generales No se sostiene No se sostiene Porque La vinculación De Aldama Como perejil De todas las alzas Ha pasado hasta Por el Consejo de Ministros Ha pasado Un rescate De Europa Ha pasado Por una Recuperación Por una presunta Recuperación De 200 millones De euros Que tenía de deuda El gobierno venezolano Con el Europa Es decir Antes lo comentábamos Aquí Se comentaba en el programa Que tenía una anotación Al día siguiente De haber pasado A esta señora Por barajas Que por cierto Que el señor Ábalos Dice que Como no iba a recibir A una vicepresidenta De un país Con el que España Tiene relaciones Cuando esta señora Tiene el acceso Prohibido En zona Siengen Y hasta donde yo sé España Es zona Siengen Pues Pues claro Pues a partir de ahí Y es que Acaso Ábalos Era el ministro De exteriores Era el ministro No Ábalos Es el que se comió El marrón El que se comió El marrón Ábalos Es el que se comió El marrón Porque cuando llegó Este problema Se levantó El señor Marlaska Con C Que la casa Se la cambió Para llamar La atención Un poquito Y le dijo José Luis Tú que eres El que se conoce Todas estas cositas aquí Te coges Y te vas A barajas Y lo resuelves Y se va a baraja Con Coldo Que curiosidad ¿No? En la foto Que publicó El mundo Hace unos días Sale Aldama Y el día Que Es una debilidad Pero es que A ver Si hubiera sido Aldama Hubiera sido El perejil También En toda la sansa Porque Es que Aldama Recordemos Que Aldama Lo contrataron Para que hiciese Su trabajo Y lo hizo Y le llevó A la perfección Y Hidalgo Le prometió No sé si fueron Un millón O tres millones De euros Y le conseguía La recuperación De ese dinero Y lo hizo Pues amigos Nos vamos a ir A publicidad Pero no se me vayan Porque atención Que la corte federal De Estados Unidos Capacita a España Para averiguar Quién compró El Pegasus Que espió a Sánchez Ojo Que cada día Está más cerca Saber lo que Había en los móviles De Becoña De Sánchez Y de todo el gobierno Socialista Atención Que es un golpe más Junto A lo que Ya ha llegado A la audiencia nacional Que vino de Francia De los espías franceses Y si Estados Unidos Obliga directamente A esta empresa A decir Lo que venía A los whatsapp De Pedro Sánchez Puede caer Todo este gobierno Más rápido De lo que nos imaginamos Y no es lo que pueda caer Sino que Presuntamente Tendrá que ser juzgado Por Algunos delitos Que esconden Presuntamente Esos Esos móviles Todo esto lo vamos a hablar Después de publicidad No se vayan Volvemos muy rápido La presencia del colágeno En la composición De huesos Piel Ligamentos Cartílagos Y tendones Es imprescindible Para frenar Su deterioro Sin embargo A medida que envejecemos Su producción se reduce Colacel Antiox De mundo natural Combina en una misma toma Colágeno hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Que contribuye A la formación normal De colágeno Haz del tiempo Tu gran aliado Colacel Antiox Bull Seguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad Con el mundo al rojo Una noche larga De fiesta Con los amigos Has terminado Cansado Y con una copa De más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Acércate a tu tienda Más cercana O visita Naturhaus Punto es